Hola, yo soy Carlos Angel Así es, les dije que en una semana o dos ya me iba a mejorar e iba a salir de vacaciones Por lo que ya salí de vacaciones y ya me estoy sintiendo un poco mejor Por lo que ya les traigo un video Pero no crean que me la pasé flojeando todo el tiempo Porque tengo muchos canales secretos los cuales subo videos muy frecuentemente Y ya me vale ver y ahí se los voy a decir cuáles son mis canales secretos No sé si conozcan a Chris Angel Fanatic o la cuenta de YouTube Yo soy el dueño, yo subo videos ahí Otra reciente que está aliada es el que se llama Que Regrese Otro Rollo Así es, para los que no sabían me gusta mucho ver otro rollo Todos los monólogos, sketches, reportajes y todas esas mamadas que salían en otro rollo Que están en YouTube hoy en día Y otra serie que me gusta subir se llama Lost No sé si la conozcan pero es muy interesante La cuenta se llama Lospedia TV Así es, en todas ellas he estado trabajando en estos últimos meses Por lo que si alguna vez habían visto esas cuentas y no sabían de que eran el dueño Yo soy el dueño Ok, pero como les dije en el video pasado que les iba a traer el video de Twilight Pues lo voy a tener que hacer En serio, güey ¿En serio Twilight? Ok, ¿qué les puedo decir de esas grandes películas? Es que al principio hace como 3 años La gente hablaba de Crepúsculo y yo me quedaba como que ¿Qué onda? ¿Por qué hablan tanto de eso? Y me dije Me tengo que incorporar a la bola Así que tengo que ver la película Pero bajé mi computadora Porque no pensaba gastar mi dinero en una película La cual estaba seguro que no me iba a gustar Así que bajé la película en mi computadora Para apoyar la piratería Y hacer que esa película no ganara más dinero Terminé de ver la película y me dije Güey, está chila la película Hasta que me fijé en internet una nueva moda que había De hablar más de la película De encontrarle errores De hacerle parodia Y al parecer cambió toda mi mentalidad que tenía Hacia esa película ¡Puta película! ¿Por qué la grabaron? ¿Por qué la vi? O sea, se dan cuenta En internet me influye mucho Pero vi las demás películas Y volví a cambiar Está cabrona la película Pero está culera a la vez Si se les ha pasado eso con alguna cosa, ¿no? Supongo No creo ser el único Y entonces llegamos al día de hoy Me gustan las películas de Crepúsculo Sí, lo acepto Pero son por dos razones No es por ninguno de sus personajes No es por el puto trama Ni es por los pinches efectos Uno El trama que es lento y misterioso A lo que me refiero son a películas y a series Las cuales se van desarrollando a través del tiempo Que tienen muchos secretos y misterios Así es, por eso me gustan mucho los Yo ya he visto dos veces todos los Dos Me gustan los días nublados ¡Puta! ¡Puta madre! ¡Eso me lo dijo tu puta hermano y tu puta novia ayer, carajo! ¡Chinga tu pinche madre! Pero ya hablando en serio, sí me gustan los días nublados Pero es una tragedia que vio en Mexicali donde nada más se nubla cinco veces al año ¡Wey! ¿Por qué? Y al parecer el 80% de los días en los que grabaron fueron días nublados Y esas son las razones por las cuales me gusta Crepúsculo Pero ahora sí hay que empezar a hablar sobre lo que tratan las películas Como claramente sabrán, Crepúsculo trata de vampiros Por eso le gusta a todo el mundo y le caga también a todo el mundo ¡Wey! ¿Quién entiende a la gente? Pero neta, destruyeron el concepto que teníamos de los vampiros Las historias clásicas de los vampiros ya no van a volver a existir Gracias a esas putas películas de vampiros de hoy en día Van a pensar en vampiros y van a recordar a Edward Les van a decir vampiros y van a pensar en las películas de Crepúsculo En que los vampiros brillan en el sol, no que se queman ¡Wey! ¿Qué les pasa? Ahora hay que empezar a hablar de todas las cosas que cagaron de los vampiros Ok, para que lo sepan tuve que ver las cuatro películas en un solo día Para poder escribir todo el video y poder encontrar los errores ¿Ok? ¿Ok? Chingado Número uno, sus debilidades Las debilidades de los vampiros clásicos son Ajo, cruces, estacas y el sol Todas esas debilidades le varían verga a la morra que escribió los libros Bueno, a las películas porque no he leído ningún puto libro y no lo leeré Lenta, no lo voy a leer Así que no me empiecen a decir, tú no sabes nada Ok, no sé nada de los libros, pero a las películas lo sé todo Con tan solo ver la primera película te das cuenta que ningún vampiro tiene esas debilidades Cuando Edward lleva por primera vez a Bella a conocer a su familia, a su casa Nos damos cuenta que a un lado de las escaleras hay una cruz No tenemos que escondernos Edward debería haber estado horrorizado Bueno, Bella, entra, esta es mi casa, aquí está ¡No mames! ¡Una pinche cruz! ¿Quién la puso aquí? Una debilidad que sí es muy estúpida es el ajo Tiempo después de que entran llevan a Bella a la cocina Donde toda la familia de Edward están cocinando comida italiana Esperen, una cosa estúpida No tienen camas porque no duermen Pero tienen una cocina y refrigeradores Aunque no coman ¿Y si quieres italiana? Estaban haciendo comida italiana Seguramente le va a encantar Y para los que no sepan, el ajo es un ingrediente muy importante en la mayoría de la comida italiana ¿Por qué no se queman haciendo la puta comida? Muerte por estacas en el corazón En Crepúsculo los vampiros solo pueden morir por un descuartizadero masivo por otros vampiros ¡Uy, no mames! Estaba traumada la morra que escribió los libros, ¿verdad? Es mucho más exagerado que los maten de esa manera O sea, ¿qué les cuesta clavarle una estaca en el corazón así? No, no, pero tienen que ser un descuartizadero masivo y después quemar todos los restos, ¿no? Esto me parece aún mucho más lógico Bueno, de hecho sí me parece lógico, pero mucho más sangriento Miren cuando está matando al primer vampiro Parece que lo están disfrutando Se supone que la familia Colin es la familia de vampiros más tranquila A la mierda, no me quisiera encontrar con los demás vampiros Y lo más cagazón de todo, lo cual creo que le dio lo original a la película Su reacción a los rayos del sol Tú brillas con un diamante Un verdadero vampiro vive en la noche ¿Por qué? Porque se queman, obvio Pero los vampiros en Crepúsculo no, ellos brillan con el sol No, no tengo nada que decir sobre eso Es una pendejada, no tengo nada que decir sobre eso ¿El veneno de los vampiros viene con brillos o qué mamada? Ahora hablemos de sus poderes Todos los vampiros tienen poderes los cuales les creo que son de los X-Men Pero, ¿vampiros? Para vampiros son volar, convertirse en murciélago y controlar mentes Pero, escudos mentales, leer mentes, visiones, super fuerza, super velocidad Deberían de irse todos los vampiros a los X-Men, me cae Los personajes y la trama En los personajes solo me centraré en tres Jacob, Edward y Bella Bella es la emo calenturiente a la cual es dependiente de siempre tener novio Bella ve que Edward no la quiere coger ni tocarla para protegerla de sí mismo Ah, pero ahí va a meter las manos al fuego Es puta, suce, masoquista Estaba dispuesta a quitarse el arma por él Ah, pero el pendejo de Edward también se fue Y claro, la emo se puso aún más de emo Pero ahí estaba el clásico amigo consolador O sea, Jacob Jacob era el clásico güey secundario que no tenía nada que ver con la historia Y llegó la segunda película y pensé Este soy yo en el cine viendo la pantalla Ya desgraciaron a los vampiros Bella seguirá siendo puta Y ojalá que Edward la afloje A ver qué más pasa Llega Jacob El güey secundario, nada raro Jacob se transforma en lobo Puta madre, también cagaron a los hombres lobo No pensaba que pudieran cagar mal las películas Pero lo lograron Jacob no quiere que Bella esté con Edward porque Edward es malo Pero Jacob tampoco quiere que Bella esté con él Porque es malo Entonces, ¿qué no hay buenos en la película? La cosa que le ha cagado todo el mundo de Jacobo Es exagerado el tiempo que pasa sin camisa Y se me haría raro que esto saliera en los libros Jacob llega a la casa de Bella sin camisa y le pregunta ¿Por qué quieres a ese vampiro? ¿Qué no ven nada raro ahí? Y ahora hablemos de Edward Pues Edward es el güey principal de la película Sin él, Bella jamás se metería en tantas broncas Sí, pero Edward no tiene la culpa Es Bella ¿Qué carajo le ve Bella a Edward? Es un güey encabronadamente flaco Putamente pálido No expresa bien sus emociones Es frío en ambos sentidos y es muy raro Sin mencionar su impotencia y sus celos Edward en las películas dice que quiere lo mejor para Bella Si fuera verdad eso te voy a decir que es lo que tienes que hacer Si fuera verdad eso la tratarías mal Serías celoso Más Pasaría semanas sin verla y la mandarías mucho Y así de volada te aseguro que se va a ir Y todo el trama de las películas se basa en esos tres güeyes y huella Pero más en Bella y Edward En que se aman pero después no quieren Luego que quieren pero después no deben Y ella quiere con él pero luego no Y el otro la ama pero ella no Y que a lobo le gusta el vampiro Después la boda Cogem, hijos, vampiros, lobos, peleas, amar, romance, peleas y final Ahí está le resumí toda la película en un minuto Y ahora les hablaré de unas escenas muy estúpidas que pasaron en las primeras tres películas Bueno todo comienza en la película 2 Cuando Bella celebra su cumpleaños en la casa de los Colin Que le dan un regalo y ella se corta el dedo Y de repente Jasper uno de los hermanos de Edward sale disparado hacia Bella Edward avienta a Bella en la pared para enfrentarse a Jasper Ok dos cosas muy estúpidas Número 1 Recuerdan la primera película cuando a Bella la muerde el wey huero Le está sangrando por todos lados Después llegan todos los hermanos de Edward y empiezan a pelear con el güero ¿Por qué ahí a Jasper no se le antojó comerse a Bella? Y número 2 Se supone que Edward siempre cuida a Bella ¿no? Entonces ¿por qué carajo le aventó a la pared? Si queda que Bella se caía y le agarraba la cabeza para que no se golpeara Pero ahí no Le aventó a la pared con una posibilidad de que se pudo haber muerto Y ni siquiera se preocupó en cuanto le aventó Mira les voy a decir que yo hubiera hecho yo si hubiera sido Edward No mames Yo pienso que cualquiera hubiera hecho eso También en la película 2 Cuando Edward se va y deja a Bella con ganas de suicidarse Está bien, tenías ganas de ser vampiro Tenías ganas de casarte con él Que te cogiera y todo, pero ¿Por qué? ¿Por qué chingado gritabas? Hubiera estado bien que hubieras comido todo lo que quisieras Para llenar el vacío que te dejó Edward ¿Pero gritar por qué? ¿Por qué chingado gritar? O sea, suicidarte si estaba bien O sea, estaba aceptable Y estas son en la película 3 Y esta ha sido la mejor escena de todas Y les voy a decir mi expresión cuando la oí Y aceptalo Soy más caliente que tú ¡Oh! ¡No mames! ¡A la mierda! ¡Qué culero! En serio, eso hice en el cine En la última pelea épica Cuando están todos los vampiros peleando contra los lobos A Jacob que ya está transformado en lobo Lo agarra un vampiro y casi lo mata de un abrazo Pero se destransforma y está desnudo Segundo después llegan todos sus amigos Que se destransformaron y tienen ropa ¿Acaso se destransformaron? ¿Se empezaron a vestir para ir con Jacob? Esas son las partes de las películas que más me han cagado Desde la primera película yo supe Se van a casar Se van a pelear los dos batillos por la morra Posiblemente van a coger y van a tener un hijo En la última película Bella se va a convertir en vampiro Todo se ha cumplido Ya se pelearon Ya se reconciliaron Ya se casaron Ya tuvieron su hijo Y Bella ya se convirtió en vampiro Y sobre la última película Son varias mamadas Cuando están en la boda se nota que hay sol ¿Por qué todos los vampiros no brillan? ¿Por qué? Y Edward le hizo una especie de cesárea Con los dientes a Bella Ok, si se desmayó y estaba muerta O sea, ¿qué les pasa? Se volvieron bien sádicos Y bien goles en la última película Y una cosa que voy pensando en este momento La hija de Bella Que ya ni siquiera me acuerdo de su nombre Porque está bien sarra y bien complicado Si la hija de Bella es vampiro ¿Por qué crece? Si ella envejece Se va a morir Y Edward y Bella no Güey, qué sarra que un padre le toque ver a su hijo morir Neta, güey Neta Putísima madre Me acaban de decir que van a sacar una quinta película ¿Qué más quieren? Ya pasó todo Ya no se ocupa nada más Hasta ahí se puede acabar Y ya, todos contentos Pero no, a huevo le quieren sacar aún mucho más dinero Güey, no mames ¿En serio van a sacar una quinta película de Crepúsculo? ¿Qué les pasa? Y lo único que yo pienso que puede pasar en la quinta película Es que los Volturi se van a pelear contra los Colin Porque tuvieron un hijo vampiro Lo cual jamás había pasado Y bueno, ya Eso es todo lo que les puedo decir Sobre las cosas que yo pienso de Crepúsculo Ya saben que sí me gustan esas películas Pero tienen completas mamadas Y que neta me caga aún más Que vayan a sacar una quinta película Ok, ya eso es todo lo del video Espero que les haya gustado mucho Porque llevo dos horas aquí parado Haciendo este pinche video Espero que les haya gustado el pinche video Que lo comenten Que lo pongan en todas sus redes sociales Que sean Facebook, Twitter Youtube también En todas, en todas Publíquenla en todos lados No me voy a quejar en qué páginas las publiquen Ok, televidentes Y gracias por ver Suscribirse y comentar Espero que comenten todos los videos Se suscriban a todos los canales Y vean todos mis videos Yo soy Carlos Angel Y ahora me despido Adiós Y ahora sí ocupo tirarme Ok, ya está listo Ok, ya está listo Ok, ya está listo